Música Y que si ya te vas y tu pasión se terminó No me verás llorar ni maldecir ni me verás Y dime mi mente una limosna de tu amor Tanto de recitar el total y que si ya te vas Que reproches para que si está el amor, si está el amor Sujeco a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir y tal vez sufrir y tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un cintado Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Toda y que si ya te vas Llorar el sol de ayer me envíe ver el sol de hoy Por eso si te vas puede llorar si son de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel Las lágrimas en él son un vaivén de espumaristas Reproches para que si está el amor, si está el amor Sujeco a su final igual, igual que una canción Que nos hace sentir y tal vez sufrir y tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un cintado Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Toda y que si ya te vas